La serie de rockeros de Maximiliano Curcio es una edición imperdible de nueve fascículos editados por la editorial Vuelta a Casa. Es un objeto de colección imprescindible para todo el amante de la música. Espineta, García, Solari, Cerati, Páez, Calamaro, Aznar, Bumburi y Guns N' Roses. Nueve luminarias que rinde tributo esta edición de rockeros. Es una serie de libros que encumbra al rock como un estilo y un modo de vida. En su primera edición reúne miradas y valoraciones que colocan en justa importancia el legado de nueve figuras esenciales del rock and roll, tanto a nivel internacional como nacional. Para más información hay que contactarse con el autor para hacer un pedido a través del correo electrónico 7artesmultimedia.com o en Facebook en el front page Serie Rockeros. Bueno, suerte Maxi con este emprendimiento.